Quisiera hacerle una pregunta al capitán de Atenas, a Marcelo Milanesio. Es muy difícil en el quehacer profesional del periodismo, en determinado momento diferenciar, dividir lo estrictamente profesional con lo que a veces pasa por el sentimiento y el nivel de piel. Bien, nosotros tenemos el privilegio de estar a metros de ustedes y aquí a 50, 60 metros están los auténticos destinatarios, los hinchas, la gente. Y creo que para ellos, Marcelo, debe ser el mensaje de la responsabilidad que tiene de aquí en más Atenas, porque lo de París es historia y la realidad nos dice que en el futuro ustedes tienen que seguir manteniendo en alto esta identidad cordobesa. El plantel, el cuerpo técnico, los directivos, ¿son conscientes de ello? Yo no tengo ningún tipo de duda que somos conscientes. Plena Avenida Colón. La historia lo marca. Nuestra historia hace 10 años que Atenas nos baja de una semifinal de Liga Nacional. Atenas tiene 4 Ligas ganadas, tiene 2 Ligas Sudamericanas ganadas, tiene un Panamericano ganado, tiene una tremenda actuación ahora en París y eso marca que somos conscientes, eso marca que somos responsables. Eso marca que tenemos mucha sangre, mucho orgullo, mucho corazón, mucha garra, que llevamos la camiseta muy adentro de la piel, que nosotros tenemos un sentimiento que vamos a la cancha de básquet para dejar la vida para vivir este momento que vivimos hoy. Todo lo que hacemos nosotros durante el año, todo lo que hacemos nosotros durante la práctica, el único sentido que tiene es recibir esto que recibimos hoy. Así que por eso, lo dije antes, no hay premio más lindo que ver toda la sonrisa que nos dio la gente de Córdoba y nosotros no tenemos otro agradecimiento ni otro premio. Yo recibí muchos premios en mi carrera. Recibí Rombos, recibí Olimpias, recibí un millón de premios. El premio más lindo me lo da la gente con el afecto que me ha dado hoy, con el afecto que me ha dado toda la vida desde que estoy jugando al básquetbol. Así que para ello un millón de gracias. Y todo lo que he ganado se lo dedico a él. Creo que, para cerrar, creo que hay una percepción muy interior de cada jugador, de cada cuerpo técnico, como vive cada situación. Nosotros no podíamos desperdiciar la posibilidad de hacer un buen juego contra el Racing de París. Y así lo hicimos. ¿Cómo se trabajó para llegar a igualar a un equipo que lo estaba superando en algún momento, con una defensa muy cerrada, y quedar a un triple de llegar a jugar la final con los Chicago Bulls? Primero te quiero decir que, personalmente, yo respeto a cada uno de los rivales, sea quien fuese, de igual forma. Nuestro grupo de trabajo prepara los partidos de igual forma y trata de tratar de tomar todos los puntos uno por uno y no dejar librado absolutamente nada. Lo mismo se hizo con el Olimpíacos, pero aparte había un hecho muy particular que, si nosotros nos quedábamos con el triunfo, íbamos a jugar nada más y nada menos que contra el Chicago Bulls. Yo creo que eso fue un poquito la llave de la cosa. Y por eso jugamos un torneo como lo que jugamos, de igual a igual. Bueno, primero, buenas tardes. Creo que para tratar de llegar a una liga así, no es cosa de revancha, sino trabajar, ¿no? Trabajar todos los días con una mira. Y, bueno, creo que el mérito lo tiene todo el equipo, porque jugamos realmente como un verdadero equipo y no tuvimos egoísmo con nadie, ¿no? Creo que eso es muy importante en una cancha. Y, bueno, si podemos plasmar todo eso, la mayoría de los partidos que juguemos tenemos muchas chances de lograr cosas muy buenas. ¡Gracias! Si tenés alguna oferta concreta para ir a jugar en otro campeonato. Yo, así, ofertas son los comentarios que sé por diarios o así por medios televisivos. Sinceramente, no. Así que alguien me haya venido y me haya dicho, tenés esto para ir a jugar, no hay nada concreto, ¿no? Creo que hay que esperar. Lo único que tengo ahora en mi cabeza es jugar y tratar de ver todo lo que pueda Atena. Porque uno no sabe cuántas veces podrá participar contra jugadores, como en este caso, con el mejor jugador del mundo, como es Michael Jordan, y también con los mejores europeos que tuvimos que enfrentar. tratar de dejar, como dije antes, dejar toda la cancha para dejar bien asentado lo que es el básico nacional y la camada de juveniles que está surgiendo, la misma camada de sub-22 que fuimos a jugar a Australia. Ya hay jugadores como Fabrizio o Victoriano que tienen propuestas serias para poder jugar en NBA. Y bueno, eso creo que son una de las grandes puertas que se le abren a la mayoría de los juveniles de la Argentina. A mí me tocó formar parte de este equipo y verles jugar y tener tan cerca de la posibilidad de jugar con Michael Jordan, para mí y a todo el equipo fue algo muy lindo, ¿no? Nos quedamos a un triple, como un periodista lo dijo, de poder jugar contra ellos, pero gracias a Dios sacamos un puesto muy importante y aquí toda la gente nos agradeció, ¿no? La opinión de Gabriel Río Frío. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, no queda mucho para agregar a lo que han dicho ya mis compañeros. Creo que esta experiencia es única. Espero que muchos equipos argentinos tengan la oportunidad de jugarla, porque la verdad el Roasque Nacional ha crecido mucho. Estimo que Atenas jugó un brillante torneo. Un poco lo que había dicho Fabrizio. Aparte de sumar el talento y las individualidades, creo que jugó como un verdadero equipo. Por eso pudo plasmar el juego y por eso pudo quedarse con dos victorias de los tres juegos. Yo estimo que a nivel individual, nacional por nacional, no le tengo que envidiar absolutamente nada. Cada vez más me vuelco a creer que nuestros jugadores son talentos, son mucho más talentosos. Lo que pasa es que esos tienen reglas diferentes, variables diferentes, que manejan el liga. Había lo do pichi de eso, que lo hacen un poco presupuesto diferente, reglamento diferente, que lo hacen un poco las distancias. A veces se hacen difíciles, pero nacional por nacional, no han comprobado de la selección nacional que ha jugado contra España y le ha ganado las últimas veces y le ha ganado. O sea que no se puede comparar mucho. Si ustedes me permiten, en nombre de la Comisión Directiva, quiero, como para cierre de esto, agradecer a toda la gente, al periodismo, a esa gente que está aquí afuera, que está esperándonos, que nos saludaran. Que fue una gran emoción, que ya la estábamos sintiendo antes de salir de París, porque sabíamos que Córdoba nos quería y nosotros también muchos allá. Les digo una cosa, quiero brindar con este maravilloso grupo que nos ha dado tantas alegrías, más que tristezas.